9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 801 de hoy martes 28 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia, este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 6 6 5 2 Nuestro número ganador es 66 52, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 66 52. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.